La avena es un cereal rico en fibra que ayuda a regular los niveles de colesterol. En la cocina que te cura vamos a preparar un plato específico para problemas cardiovasculares. Un plato que va a ser coliflor con una bechamel de avena. Vamos a cocinarlo. Vamos a cocinar un plato especial para nuestro sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Un plato muy sencillito con ingredientes naturales y biológicos, como siempre. Os cuento los ingredientes. Mirad. Coliflor, copos de avena pequeños, os recomiendo que los compréis, unas nueces, una cebolla, un poco de sal, aceite de oliva virgen extra. Con eso vamos a hacer un plato riquísimo, ya veréis, muy sencillito. Pero primero de todo, lo que vamos a hacer es cortar, como ya tengo aquí preparada, la coliflor en trocitos pequeños. Y la vamos a cocinar al vapor, como siempre. Yo en esta cacerola, para aprovechar la cocción de los dos ingredientes, lo que vamos a hacer es poner los copos de avena abajo. Y lo vamos a cocinar con tres medidas de agua. Mirad. Una, dos, y tres. Mirad. Vamos a poner el fuego. A ver. Añadimos un poquito de sal. Eso es. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ponemos el cacharrito este para cocinar al vapor y vamos a ahorrar hasta combustible. Imaginaros. Ponemos la coliflor aquí encima. Y como aproximadamente se va a tardar en hacer los dos ingredientes al mismo tiempo, no vamos a tener ningún problema. Diez minutos coliflor, diez minutos copos de avena. ¿De acuerdo? Un poquito de sal. También. Y lo tapamos. Dejamos, como os digo, diez minutos que cocine y ahora volvemos y terminamos el plato. Pues aquí seguimos cocinando el plato. Mirad. Ya he puesto la cebolla picadita así en láminas finas. La he puesto aquí a cocinar. A ver. Eso es. Y la coliflor con la avena, ¿os acordáis que lo tenemos en la otra cacerola? Vamos a ver cómo está. Bueno, pues perfecto. Perfecto. ¿Veis? Dejarla al dente. Que la sintáis, que la masticáis en la boca. No la dejéis blanda. Tenemos costumbre. Normalmente la gente suele cocinar las verduras muchísimo y entonces no me extraña que no le gusten a los niños porque es que se les hacen demasiado en la boca. Dejar siempre la verdura al dente. Poco tiempo de cocción. Y mejor siempre al vapor. La avena que hemos cocinado estos 10 minutitos. Aquí la tenéis. Mirad. La avena otro ingrediente que además siempre lo hemos utilizado sobre todo para desayuno. El típico porridge irlandés o que se utiliza tantísimo para los desayunos en combinación con otros productos, con frutos secos, con pasas. Bueno, pues lo podemos utilizar en esta receta, como vais a ver, para hacer una besamén. Imaginaros, ¿no? Una besamén de la avena súper saludable. Tiene muchísimos más usos que ya os enseñaré poquito a poco. Bueno, pues entonces esto lo voy a apagar. Vamos a terminar de preparar la cebolla. No tiene que tampoco estar muy pochada, ¿eh? Simplemente cocinada, que quede blandita, eso sí, pero tampoco tiene que quedar súper blanda. Un poquito rehogada. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que esté la cebolla, vamos a coger la avena y la vamos a triturar. Voy a ir sirviendo y preparando aquí nuestro plato de presentación. Fijaros qué plato tan rápido, ¿eh? Es súper rápido. Que luego dicen que la cocina natural es complicada, para nada, vamos, ya veis que es muy sencillita. Sobre todo los platos que yo os voy a enseñar siempre, para que los hagáis en casa y los podéis compartir con vuestros amigos y vuestra familia. Coliflor, voy a apartar esto por aquí. Y la cebolla, ya está. Estaba hablando antes de la avena. La avena la estamos utilizando en este plato porque reduce los niveles de colesterol. Es rica en fibra y es, tiene triptófano también y es un cereal verdaderamente súper recomendable. Es ideal para el invierno, da calor y a los niños les viene de maravilla. A los niños y a los deportistas, ¿eh? Si hacéis deporte, tomar avena. Bueno, esto ya está prácticamente... Además, es bastante saciante la avena. Yo siempre la suelo utilizar en copos pequeños porque el copo pequeño va a resultar más digestiva y se va a cocinar antes también. Pero si tenéis copos grandes en casa, consejo, os cogeis una batidora, la trituráis y lo convertís pequeñito. Incluso si tenéis prisa en hacer esta receta que os estoy enseñando, os cogeis los copos, los pasáis por la batidora y lo convertís en harina, ¿vale? Es muy fácil. Bueno. Voy a darle una gotita de sal. Una gotita de sal que no se la habíamos echado. Y ya nada. Vamos a ir preparando ya. A ver, lo voy a poner en esta jarra. Como la hemos cocinado con poca agua, ¿no os veis? Nos queda cremosita. Ahora le vamos a dejar la consistencia que nosotros queramos. Fijaros lo que cunden los cereales, ¿sí? ¿Habéis visto? Súper. Crece muchísimo. Vale. Ya está. Bueno, añado aquí la cebolla. Más o menos. Como la vamos a triturar tampoco es necesario apagar el fuego. Y con el aceitito este que hemos añadido, ¿eh? El poquito de aceite también se lo añadimos aquí. La coliflor, sabéis que es baja en calorías. Para las dietas de adelgazamiento viene de maravilla también, ¿eh? Bueno. Voy a triturarlo con la batidora y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis cómo me ha quedado la crema, ¿eh? Fijaros cómo me ha quedado. Esto. La crema es densa, ¿eh? Un poquito densa. Por eso sirve como bechamel. Pero vosotros lo añadís el agua. Incluso sirve el agua de la cocción que hemos utilizado para cocinar el vapor. Por ejemplo, una coliflor o cualquier verdura lo podéis añadir también, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí la cremita y ahora lo único que quiero es esto. Mirad, qué facilito. Este es un plato que a los niños también les encanta. Es dulce. Todo lo que es dulce a los niños les gusta muchísimo, ¿eh? Añadimos la bechamel por encima. Este plato, si queréis, lo gratináis en el horno, ¿eh? No hay ningún problema. Le ponéis unas semillitas por encima o otro poquito de cebolla por encima. Lo que queráis. Y ahora yo lo que le voy a añadir son unas nueces picaditas, también estupendas para el sistema cardiovascular. Las vamos a picar aquí con el cuchillo, ¿eh? Muy fácil. Simplemente tampoco necesitamos que queden súper picadas, que se vean los trocitos de nueces. Picamos un poquito. Así. Ponemos unas nuececitas así por encima. Y ahora, para darle un poquito de color, ¿verdad? Es muy blanco. Es bonito que haya colores en nuestra cocina. Le vamos a poner verde. Cogemos un poquito de perejil. Aquí. Vamos a limpiar un poquito la mesa. De elaboración. Y como os digo, para que no nos quede tan blanco, mirad cómo se corta el perejil. Lo hacéis así como un paquetito. Y con el cuchillo muy pegadito a los dedos. Muy chiquitito. Aprovechar a meterle perejil a todo lo que podáis, ¿eh? El perejil es sanísimo. Muy rico en hierro. Y a la sangre le viene de maravilla también. Perejil fresco siempre, ¿eh? Entonces le ponemos así un poquito de perejil por encima. Y ya ese color blanco que tenía en nuestro plato se ha transformado. Y lo hemos convertido en un exquisito plato de coliflor con gratinado de avena. Que os aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!